Este próximo 18 de octubre dará inicio una de las ediciones más especiales de la Feria de la Frontera Sur 2024. Es marcado la celebración de los 50 años de nuestro estado y ubicado en el nuevo parque Quintana Roo. Acompáñanos a conocerlo. Recuerden que ya sea transporte público o privado, la ruta hacia el recinto será la misma, partiendo desde Avenida Insurgentes. Desde Plaza de las Américas deberás avanzar 4.2 kilómetros. Hasta la salida de la ciudad, llegando al Cebeta 11, deberás doblar hacia la derecha para acceder a la entrada y estacionamiento de este destino. En esta feria podrás encontrar una zona cultural, un área ganadera, una zona de comida, un área de trasteros, una zona de juegos y muchas cosas más. En este escenario no solo podrás disfrutar de artistas locales del estado de Quintana Roo, sino que también artistas de talla internacional como La Adictiva, Magneto, Bobby Pulido, Gloria Trevi, Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey y muchos más. La Expofer 2024 te espera. Sigue nuestras redes sociales para enterarte de las novedades de esta gran fiesta.